Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras y hoy vamos a hacer un nuevo programa de Partidocracia entre líneas. Hoy, 7 de mayo de 2024. Conmigo está Juan José Charro. Hola, Juanjo. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, hoy, hace ya tiempo que no grabamos, hemos elegido simplemente una breve noticia para comentar cómo está la política española. El próximo día 12 son las elecciones en Cataluña y la página 13 del país tiene una breve noticia en la que habla de la predicción que hace el CIS. Y la noticia queda titulada con el CIS valida el efecto Sánchez y catapulta al Partido Socialista de Cataluña. Y luego en la noticia dice, el último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, publicado ayer, da al partido de Salvador Illa una estimación de voto entre el 29,8 y el 33,2%. Un apoyo mayor que el último recuento. Realizado antes del parón del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es decir, que gracias a lo que hizo Pedro Sánchez, según dice, bueno, puede ser casualidad, causalidad o puede ser casualidad. Pero el hecho que nos dice la noticia es que ha subido la intención del voto del Partido Socialista de Cataluña después de ese hecho. ¿Tienes algún comentario, Juanjo? Bueno, el país, acuérdate, Fernando, que siempre es el, bueno, yo creo que es el diario que más, que más, de los diarios grandes españoles, que más falsedades suele introducir con una técnica que suele ser que el titular es cierto, en general, y luego cuando ves la, cuando ves el cuerpo de la noticia, ya no, ya no. O sea, se utilizan como manipulaciones que son, o sea, que no concuerdan con los titulares. Por ejemplo, ahora en lo que has leído, pues decía que hay una estimación de voto de, sobre el 33%, y dice, un apoyo mayor que en el último recuento, fue del 28%. Pero, ¿cómo que el último recuento? Se supone que el recuento es cuando hay elecciones, ¿no? Entonces, y dice, ese último recuento fue realizado antes del parón del presidente del gobierno. El parón del presidente del gobierno es que, es que fijaros, fijaos las palabras, el parón. O sea, un jefe de gobierno que, de repente, dice, voy a estar varios días sin hacer nada, pensando si voy a demiter, que en un jefe de gobierno eso es indolerable. Es con la responsabilidad que debe tener un jefe de gobierno. Es algo que... Las características de un jefe de gobierno tiene que estar, tiene que ser sobre todo la inteligencia, prever los riesgos, los sucesos que pueden sobrevenir imprevistos para proteger al país, ¿no? Porque, claro, la administración diaria, eso para eso no hace falta ser un gran político, eso ya lo hace la administración. El jefe de gobierno tiene que, como decía Antonio García Terevijano, recordar, lo de que tiene que ver crecer la hierba. O sea, tiene que ver los peligros, las cosas que pueden ocurrir, los imprevistos. Para eso está el jefe de gobierno. Y entonces vemos que la mayoría de jefes de gobierno conocidos, recientes, que os podáis acordar, desde ya bastante tiempo, casi ni trabajan, si es que no les da tiempo, si es que no están a lo que tiene que estar. Porque en estos estados de partido se dedican a hacer propaganda, a hacer unas inauguraciones, reuniones que son totalmente improductivas. Entonces, no valen para nada. Están ahí como un muñeco, prácticamente, porque no sabemos la parte que está dedicado realmente. Es que es increíble que alguien que tiene tal responsabilidad diga que, de repente, va a tener un parón. Y luego el principal diario español, que es el que más le apoya, le llama parón, el parón del presidente. ¿Pero vosotros crees que un presidente puede hacer parón? ¿Pero eso qué es? ¿Será huelga, no? Huelga de mandamases. Es algo que no tiene derecho los mandamases. Pero huelga la tiene que hacer un trabajador para hacer reivindicaciones de tipo sindical. Pero no tiene sentido. Entonces, aquí varias falsedades en el primer parón que has leído. ¿Cuál fue el último recuento? Las últimas elecciones, pero si fue antes del parón del presidente, es que fue una encuesta. No, no una estimación, no un recuento. O sea, el recuento es el voto, no las encuestas. Es que está en algo que no se entiende. Y luego, siempre intentando como si lo que ha hecho el presidente del gobierno sea normal. La dejación de responsabilidades, lo de abandonar su puesto, que no son vacaciones, para hacer una propaganda. Algo no parecido, porque eso no era jefe de gobierno, pero cuando el amago que hizo, bueno, que dimitió. Cuando Felipe González dimitió en el año 79 o 78, porque el partido se resistía. Todavía no era, todavía había varias, no tenía un control absoluto del partido, porque el partido, gracias a él, también se va construyendo. Los partidos estos que están totalmente controlados por el jefe, en aquel momento, pues no lo controlaba absolutamente. Aunque luego se vio que sí, pero fue poco a poco. Y dimitió, porque la ejecutiva o el congreso del partido se resistía a eliminar la definición de marxista. Y es cuando salió aquella frase famosa que salió, que dimitió y dijo, hay que ser socialistas antes que marxistas. O sea, se inventó una frase incoherente. Cuando ellos estaban en un partido que se definía como marxista, no tiene sentido de decir que hay que ser socialista antes de marxista. Entonces tenía que ser un partido de otra, si fuera un socialismo utópico, o de Prudón, o de... Bueno, no tiene sentido. A mí me ha recordado ese amago que hizo Felipe González de dimitir de secretario general del Partido Socialista. A mí lo que me ha recordado, Juanjo, es que no da puntadas sin hilo para conseguir votos. Es decir, yo, obviamente, aconsejado por otras personas. Acuérdate con aquella entrevista que tuvo Zapatero con Iñaki Gabilondo y cuando terminó dijo, no, es que nos interesa que haya crispación, nos interesa que haya tensión. No me acuerdo la palabra exacta, pero ya se lo dijo después del programa, creyendo que nadie lo oía. Y finalmente nos enteramos todos. Y esto es más o menos lo mismo. Igual que la jugada de hacer las elecciones el 27 de julio. Los que dicen que quieren tanta participación y que el pueblo hable, etc. Entonces, ¿por qué lo haces a mitad de vacaciones? Pues esto es lo mismo. El hombre dijo que iba a reflexionar, que le pedía a todo el mundo que reflexionara. Pero yo creo, sinceramente, que la jugada no sé cómo le saldrá de cara a las elecciones estas catalanas. Porque el CIS puede ser que tenga razón, puede ser que no. Y esa interpretación de que ha subido gracias a Sánchez, pues bueno, puede ser continuamente intentar convencer al lector de que Sánchez hizo bien con lo que hizo. Pero yo más bien, yo tiendo a pensar que se está preparando ya el eslogan futuro de merece la pena. Porque en la carta una de las cosas claves que decía es, no sé si merece la pena mi mujer, de la que estoy profundamente enamorado, etc. Pero luego decía, no sé si merece la pena. Y luego cuando salió en televisión diciendo que tal, dijo, merece la pena. ¿Has pensado que merece la pena? Entonces, pues ya tiene el eslogan de la siguiente campaña. Merece la pena, merece la pena, merece la pena. O sea, que es una pena. Sí, sí, efectivamente. Me conoce que es una pena, porque merece la pena será el esfuerzo o la pena es él. Bueno, si la pena a lo mejor es para nosotros también. Pero bueno, que si no es él, sería otro. Pero como nosotros sabemos, la política es la lucha por alcanzar el poder y una vez que se tiene, mantenerlo. Y una persona que ha quitado el delito de malversación, siempre que no sea para adinerarse de esa persona en concreto, que ha quitado el delito de sedición, que se presta donde viene diciendo que amnistía no, y al final amnistía sí. Y aún así, sigue en el poder. Y a lo mejor consigue tener todavía más poder en Cataluña. O otra cosa que yo me aventuro a pensar, que es decirle al bloque de Puigdemont, os dejo la presidencia de la Generalitat y vosotros me aseguráis la presidencia de España el resto de los años que quedan. Que esa puede ser la jugada, como hizo al repartirse el poder con Bildu en Pamplona. Yo lo veo como que, dependiendo de lo que ocurra en Cataluña, luego llegarán los pactos en los reservados entre los jefes de partido y se volverán a repartir la cuota de poder. Esa es la clave de las elecciones catalanas. Por supuesto, y ya he dicho que no pactará nunca con Puigdemont, que nunca harán que Puigdemont sea presidente. Pero claro, no sé, yo como siempre me acuerdo de no vamos a recortar las pensiones, congelar las pensiones sería lo último que haríamos. Y en el fondo nos están preparando para al final decir, no hemos tenido más remedio que bajar las pensiones, que congelarlas. No hemos tenido más remedio que bajar el sueldo a los funcionarios. Pues cuando oyes varias veces decir no, 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 no a algo, es que al final te están preparando para lo contrario. Así que esa es mi apuesta para el día 12, elecciones catalanas, y lo que puede ocurrir el 14, que es cuando la ley de amnistía vuelve al Congreso, después de que el Senado la rechace. Pero bueno, ¿de qué sirve el Senado? Si luego el Congreso puede decir, pues no, pues seguimos adelante sin el permiso del Senado. O sea, eso evidentemente no en contra poder. Yo creo que no hace falta ni que sigamos leyendo. Porque ya, aquí ya hemos visto las dos graves lacras que suponen el régimen del Estado de partidos para España. Una es que estas cosas que hace Sánchez muestran la auténtica cara del Estado de partidos. O sea, la soberbia con unas maneras autoritarias, pero manipuladoras, a la vez de las masas, que es típico de los regímenes autoritarios, porque estos estados de partidos, no os cansamos de advertir que es que tienen un ramazo autoritario muy fuerte. Aunque haya, aunque se conserven libertades individuales, reconoce libertades individuales, pero están en peligro permanente, nos las pueden retirar. Y luego, la forma de ejercer el poder, de una manera despótica, sin que se pueda responder, porque con estos mecanismos de estos regímenes no se puede reaccionar a estas mentiras de propaganda, de ninguna manera, o a estas brutalidades que hacen de formar los tipos penales. ¿Por qué? Porque luego pasa mucho tiempo y no hay manera de aplicar lo que se llama, siempre se llamó en la ciencia electoral o ciencia política, la reacción anticipada, que es lo que se hace, los regímenes electorales de Europa continental estaban más o menos basados en la reacción anticipada, que en las siguientes elecciones ya no te voy a votar. Pero si es que no hay a quién votar. O sea, en los estados de partidos se produce una identificación más o menos parecida a la de los equipos de fútbol, y yo creo que no conocemos a nadie que sea del Barcelona y luego se haya vuelto de Madrid. Yo creo que eso es difícil. A lo mejor algún niño que a los siete años le decía que era el Barça que era luego de Madrid, pero bueno, eso es que de niño igual no tenía todavía uso de razón, entonces eso no se ve. Entonces, en los estados de partidos la reacción anticipada, que es lo que se hablaba de cuando los candidatos eran individuales, que sí, que pertenecían a partidos y tenían sus ideologías. Pero ya ese candidato, no voto a ese candidato, pero es que ahora no hay candidato. Son impersonales. Es una lista de empleados que hay ahí que cambia, pero da lo mismo. Entonces se vota a una papeleta que es un color, una ideología, pero que tampoco tiene sentido porque ahora ya... O sea, el sistema poporciano es la única ventaja que tenía, que se le defendía, con Stuart Mill, con la discusión con Bagehot, con Vallejo, que decía que era el que mejor representaba las ideologías en el parlamento. Pero claro, a finales de XIX, pero claro, en los estados de partidos, si ya los partidos no respetan su propia ideología, el Partido Socialista o el Partido Popular no respetan los principios concretos a los que estén obligados, sino que los van cambiando. Es como, bueno, pues como la Barbie se cambia de sombrero según las tendencias del mercado. Pues el PSOE y el PP se cambian del sombrerito y el vestidito según las tendencias del mercado. Entonces, si no respetan ni tienen ideología, o tienen una ideología todos la misma, o sea, no creen en nada, entonces no tiene sentido esa representación de ideologías, porque entonces no se representa nada. Y eso es lo único que tiene lo que los defensores del sistema proporcional mantienen, que representa proporcionalmente las ideologías. Porque las personas que las representen ahí dan igual, esos son intercambiables, pero son empleados de un partido, que son unos u otros, o van a ir ciento y pico tíos en una lista, a ti te da igual. Ahí van unos empleados. Y luego el que manda es el jefe. Pero entonces, la relación anticipada, es decir, no te voto, que es como se llamaba lo de no te voto, en el futuro, no sé por qué se llama anticipada, pero bueno, sí, ya no es posible. Luego estaba el principio propio de los sistemas del mundo de los Sanjón, que era la responsabilidad, el que cae en alguno de los mecanismos de control de comisiones de investigación o mentiras, tal, tiene que dimitir, ese sale. Que es un poco más eficaz que la relación anticipada. Entonces, aquí es imposible, aquí no se puede aplicar ni la relación anticipada, porque los partidos más o menos son iguales. Y como no se elige a un candidato, pues el elector, no hay elector, hay un votante en una lista. Entonces, no puede cambiar a, bueno, no puede a una persona, como ahora el que en Estados Unidos puede haber votado a Biden y ahora no le va a votar, y va a votar a otro, va a votar a Trump porque se presente, da igual. Pero porque es una persona, le puede retirar. Pero aquí, ¿cómo se va a retirar el apoyo? ¿A quién? A unas ideas, a unas ideologías que luego son falsas, no se cumplen. Tampoco, pues la gente no las cambia. Entonces, no hay, o sea, el ciudadano se tiene que dar cuenta que tú tienes que elegir a una persona para que dirija al Estado. Y la tienes que elegir tú. Es como una selección de personal, como cuando una empresa va a contratar a alguien, te tiene que entrevistar a ti, no a una lista. Que luego elige un malguín. No, no, no. Tendrá que, sí, entrevistará a una lista, pero uno por uno elige a uno. O una lista de candidatos, pero elige uno, ¿no? O las plazas que haya, pero uno por uno. Pues es igual. O sea, al político que se le da un mandato tiene que ser uno por uno. Ya sea diputado o jefe de un gobierno. Da igual. Entonces, las elecciones siempre tienen que ser uninominales, pero las de todo tipo, siempre que haya una lista de candidatos va a haber una manipulación. Y si es a nivel político, estatal, regional o local, va a haber siempre una oligarquía. Las listas es igual que una oligarquía. No se puede salir. Y luego el segundo punto es que los separatistas, que es que forman parte del régimen. Por eso no pueden luchar contra ellos. O sea, el régimen se basa en los antiguos franquistas, cuando lo fundaron, en el Partido Socialista, que también estuvo organizado en parte por los servicios de documentación de Carrero Blanco. Está totalmente probado. Y hasta se sabe el nombre del capitán del ejército, miembro del servicio de documentación de presidencia del gobierno, que acompañó a Isidoro a su resnes, para que no le pasara nada, a nadie se sabe el apellido. Y que luego fue jefe de Estado Mayor del ejército, general, además, y militar. Y entonces, estos separatistas son fundadores del régimen. Por eso no pueden luchar contra ellos. Por eso no pueden aplicar el código penal contra ellos. No pueden declarar el estado de excepción cuando Rajoy aplicaron el 155. Mal aplicado, porque no procedía el 155, sino el estado de excepción. Han cambiado el nuevo código penal. Han cambiado tanto la sedición, la malversación, que es un disparate porque la malversación da igual que sea para tu organización. Entonces, ¿el crimen organizado que es? O sea, que como... Entonces, cuando... Es alucinante. Es como si el crimen organizado como es para una organización no es delito, porque no me lo quedo yo. Entonces, el separatismo que cuando sabemos... O sea, aquí el problema de España y de Europa es que es el autoritarismo. Vamos hacia el autoritarismo. No porque ahora se vaya a constituir una dictadura, sino porque la naturaleza del poder que estamos ahora es autoritaria y se ve tanto en el estado de partidos que hemos hablado ahora como en uno de sus fundadores mucho, que es el separatismo. Porque cuando en base a una nacionalidad cultural o al concepto de nación cultural o cuando en base es la base, es la esencia del autoritarismo. Es la esencia del fascismo y también del sionismo. De las dos... O sea, es la base del extremismo, del autoritarismo dictatorial. Tanto el separatismo basado en la cultura... Y ahí tenemos los casos de Alemania que la ideología alemana dio lugar a lo que dio lugar, con el primero romanticismo, nacionalismo, racismo y lo que desembocó después. Y ahora tenemos estos separatismos étnicos o culturales, aunque no se basen ya en la raza, porque la raza desde el holocausto ya no se puede invocar, pero invocar la cultura y la lengua es igual. Es la esencia del autoritarismo. Eso es impedir la libertad de los estados resultantes que surgieran de la despreparación de cualquier estado nacional histórico. Es un disparate las dos cosas. Esto es lo que se ve solamente con un párrafo del país. Autoritarismo y dictadura. O el camino a ello. Desde luego. Bueno, ellos lo llaman democracia avanzada, ¿no? Pero luego, al mismo tiempo, cuando surgen estas divergencias que luego intentan volver a llevar al consenso y tal, lo terminan llamando que es regeneración democrática. Y entonces tú, no sé, yo veo un presidente cuya esposa está investigada y como está investigada, a ver si el fiscal no... Cambio el fiscal. A ver si el juez hace esto. Ahora me voy a reflexionar, a ver cómo manejo esta situación. Luego ves que el cabeza de lista del partido Junts en Barcelona es una persona fugada de la justicia que, sí, legalmente todavía no ha sido condenado, pero es una persona fugada de la justicia española que reside fuera, que yo no creo que pudiera recibir el acta ni siquiera, igual que no pudo en las europeas, pero está cabeza de lista en Barcelona. Y esto lo llaman democracia avanzada. Y luego cuando dicen, bueno, es que algunas cosas no van del todo bien, entonces hablan de que Sánchez va a regenerar democráticamente España. La regeneración democrática cuando es degeneración lo que hay. Lo único que puede es avanzar en la degeneración que hay, no de democracia, sino de partidocracia. Claro, pero bueno, eso es lo que siempre hemos definido de cuando se habla de democracia avanzada, que creo que, no sé si te acuerdas, que fue un escritor, no sé, venezolano, argentino, creo que venezolano, no recuerdo quién, que formuló eso de democracia avanzada. Eso es una mentira. La democracia es una forma de gobierno basada en la elección de los gobernantes y del diputado. No es, o sea, individualmente, elegir al diputado, a la persona. No a una empresa que luego él ponga a uno de sus empleados. Eso no. Desde luego. Que claro, es que es muy fácil de entender. Eso es una forma de gobierno. Entonces no puede ser avanzada o no avanzada. Es una forma de elegir a los gobernantes cómo va a ser avanzada. No es ni avanzada ni retrasada. Es una forma solo. Es como decir, ¿quién se encarga de hacer tal tarea por sorteo en un grupo, en una comunidad de propietarios, lo que sea? Por sorteo. Pues es una forma de elegir al que va a... No hay ese avanzado ni no avanzado. Eso es que es la democracia como ideología, que es diferente. O sea, que es mentira. No es una forma de gobierno. Es demagogia. Eso es demagogia. La democracia avanzada es demagogia. No es democracia. Se han adueñado de una palabra. El partido que tiene la hegemonía cultural en España se ha autoproclamado progresista. Y ya ellos son el progreso. Y claro, ¿quién puede estar en contra del progreso? Y cuando tú continuamente asocias, y él también lo hacía en la carta, en la España progresista, partido socialista. Creo que casi lo decía en la misma línea para que rimara y todo. En la cartita de Sánchez. Pues claro, ¿quién puede estar en contra del progreso? Pero al final te encierras en una idea que dices, realmente estamos progresando cuando cada vez tenemos más dinero. Deber dinero significa no poder tomar nosotros las decisiones que queramos políticamente. Y justo antes de la carta, a mí lo que me hacía gracia era todo el tinglao que he montado en España con la amnistía y con todos los problemas que tenemos. Y yo no paraba de ver a Sánchez en la tele cada día en un país distinto hablando de crear el Estado palestino. Y parecía que el hombre iba a solucionar el problema entre Palestina e Israel. Y te quedas mirando y dices, ¿yo le estamos pagando realmente el sueldo al presidente del gobierno para que arregle el problema de Israel y Palestina en vez de solucionar los problemas que tenemos en España, que realmente tenemos muchos? Yo no sé cómo lo ves tú, Juanjo, o cómo lo ven nuestros oyentes, pero que sea esa la persona que va a regenerar democráticamente nuestro país es sencillamente de locos. Y lo que tenemos que hacer, está claro, cambiarlo nosotros, entre todos. Antes has dicho una cosa, Juanjo, que se me ha quedado en el tintero porque continuamente hablabas de eso, de que ellos basan su legitimidad en prometer cosas que luego, obviamente, todos sabemos que no hacen. Le he dicho antes lo de prometer, por ejemplo, que no se haría la amnistía. Al final se hace. La clave es, la democracia no es solo elegir, que no elegimos nada, sino luego controlar y deponer cuando no se hace lo que se ha prometido. Es que es algo sencillísimo. Lo hacemos con el que contratamos para que pinte un albañil, que pinte la pared de la casa o que nos levante un muro. Que si no lo hace, se niega, pues no pasa nada, pues se contrata a otro y ya está. Algo tan básico que nosotros lo haríamos en nuestra vida privada. Y luego llegamos a lo público y votamos como niños pequeños una idea que sabemos que luego... Pero no es solo Sánchez. O sea, yo recuerdo antes Rajoy cuando criticaba IVA no, la subida del IVA yo no, yo lo voy a bajar, el promesa electoral. Y luego llega, sube el IVA y hablas con un votante del PP y dices, no, si yo entiendo que lo haga. Es que la economía está muy mal y hay que subir los impuestos para conseguir más dinero. Entonces tú sabías que te estaban mintiendo y aún así lo votaste. Y lo mismo ocurre ahora con la amnistía. Tú le preguntas a gente muy convencida que lee el país y vota al PSOE y te dice que sí, que es que hay que solucionar esto y tal. Y dices, pero vamos a ver, pero tú lo votaste cuando él prometía que la amnistía no. Y tú ves bien que ahora la amnistía sea que sí. Entonces tú no crees lo más mínimo que es dar tu palabra, decir que sí, pagar un dinero, lo que sea, y luego que se cumpla lo que se ha pactado, lo que es un acuerdo. Eso es la... Ese mecanismo que tú has descrito es la servidumbre voluntaria. Creo que tendremos que hablar en otro programa del mecanismo de precálculo mental a ver qué es lo que me conviene. Entonces hago eso. Lo que sea. Eso es lo que hace la servidumbre voluntaria que afecta a los súbditos, a los gobernados de los estados de política. Pero yo creo que esto ya lo dejamos para la siguiente. Lo dejamos para los partidos. Para otro programa. Y ahora, antes de que despidas, me gustaría pedir a los oyentes que si les gusta el programa, den un like, den un me gusta, que se suscriban y que vayan a la web del diario rc.com, del Diario Español de la República Constitucional, para ver nuestra tienda de libros donde tenemos los siete libros de política de Antonio García Trevijano, Ateísmo Estético y La Justicia en el Estado de Partidos de Pedro Manuel González. Y nada más. El mejor homenaje a Trevijano es leerlo directamente. Sin duda, y difundir sus ideas. Muchas gracias, Juanjo. Pues si te parece bien, despedimos del programa. Gracias a ti. Un abrazo, amigos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. En este programa nos vemos próximamente en otro Departido de la Ciencias Líneas. Muchas gracias. La Ciencias Líneas Gracias por ver el video.